hola a todos sean muy bienvenido a mi canal espero se encuentren muy bien de salud el día de hoy estaremos hablando sobre cómo hacer que nuestros árboles de mango produzcan cosechas muy abundantes y con mangos muy grandes así como estos que estás viendo aquí los cuales empiezan a madurar así que quédate en este vídeo si te interesa el tema si quieres aprender sobre cómo cuidar tus árboles frutales igualmente si quieres aprender sobre cómo cuidar tus plantas ornamentales te invito a que te suscribas a este canal si tienes alguna duda o consulta pues no dudes en comentar estaré respondiendo lo más pronto posible comencemos con el vídeo diciéndote que la fruta de mango es muy saludable para nuestro cuerpo ya que es alta en fibra lo que te garantiza que tengas una buena digestión asimismo que no padezcas de estreñimiento también es bueno porque te ayuda a evitar lo que es el cáncer de próstata y lo que es el cáncer de colon también es muy bueno para la digestión ya que ayuda a absorber mejor los alimentos los nutrientes que estos tienes también es alto en vitaminas como la vitamina c a y e así que es muy recomendable que consumas mango y que mejor que producirlos tú mismo en tu propia casa eso sí vas a necesitar sembrarlo en un lugar que sea amplio ya que el mango puede llegar a crecer bastante y como puedes observar aquí no es recomendable que lo siembres muy cerca del cerco del vecino porque si no la cosecha se te puede ir pues al solar del vecino como estamos observando aquí que varios mangos están del lado del vecino y por cierto los mangos más grandes están por el lado del vecino pero bueno por lo menos nos llevamos bien con el vecino así que no hay problema puedes observar que ya están empezando a madurar es la mejor época para cortar los mangos antes de que estén maduros completamente debes de cortarlo porque si no se pueden caer y al caer se pueden golpear y mayugar ya que cuando los mangos se caen ellos solo es porque ya están demasiado maduros entonces cuando empiecen a pintarse pues sería la mejor época de cosecharlos puedes observar que hemos cosechado mangos bastante grandes esta variedad es muy grande porque es un mango injerto es un mango híbrido que sería la mejor forma de cosechar un mango ir al vivero comprarlo para que te puedas asegurar de que la variedad que vas a tener va a ser un mango muy grande y de muy buena calidad es necesario abonar estos mangos una o dos veces al año para que puedas tener una cosecha abundante también es importante el clima donde tú vayas a sembrar tu árbol ya que el árbol de mango prefiere los climas tropicales con buena calor y al mismo tiempo buenas cantidades de lluvia podemos observar que he aprovechado de sembrar orquídeas en este árbol también tengo muchas orquídeas en este árbol de mango podemos observar esta otra que está en floración es una flor muy bonita este es una orquídea prostecha así que podrías aprovechar también tener un árbol de mango para sembrar unas cuantas orquídeas ya que no les hace ningún tipo de daño esta planta a tu mango te decía que a este árbol le gusta los climas templados y más cálidos que viene siendo los climas de la mayor parte de los países de américa si tú vives en un país donde hay heladas pues ahí no te daría mucha función este árbol ya que le gusta la calor y específicamente si en las temporadas de floración del árbol llueve bastante o hace demasiado viento pues esto afectaría la cantidad de mangos que te produciría esto fue lo que me pasó a mí porque yo vivo en una zona montañosa en una zona alta donde llueve bastante entonces llovió mucho para la época de floración entonces varios de los mangos pequeños se cayeron ahorita vamos a abonar es importante que tú abones tu mango dos veces al año por lo mínimo vamos a hacer un círculo alrededor del tronco a más o menos medio metro del tronco vamos a hacer el círculo y este vamos a colocar ahí el abono triple 20 abono nitrógeno fóforo y potasio para que crezca y de buena cosecha debes de abonar al menos dos veces al año tu árbol de mango para que te dé una muy buena cosecha puedes hacer el primer abonado ahorita justamente después de ver este vídeo y el próximo abonado debería de ser un mes antes de que empiece la etapa de floración de tu planta vamos a colocar alrededor de cuatro o cinco puñadas como máximo alrededor del árbol no lo vas a colocar solamente en un solo lugar así que vas a hacerlo alrededor del árbol vas a acabar un semicírculo no debe de ser tan hondo tan profundo para que de efecto puedes observar que hemos cosechado dos mangos dos frutas entonces vamos a partir para que puedas ver qué tal han salido estas plantas qué calidad nos ha dado este es un mango muy dulce que se puede comer así como está ahorita sazón que no está tan maduro también podemos dejarlo a que madure bastante bien para que lo podamos comer totalmente dulce el mango se puede utilizar como fruta se puede utilizar en jugo incluso se puede utilizar en cocina así que tiene varias usos que tú les puedes dar así que amigos si tienes alguna duda yo te invito a que comentes y me preguntes yo estaré respondiendo lo más pronto posible a todas tus interrogantes como puedes observar hemos cosechado un mango muy grande de muy buen sabor y con muy buena apariencia muy apetitoso así que te invito a que tú hagas lo mismo que cuides tus plantas frutales tus plantas ornamentales suscríbete al canal para aprender mucho nos vemos en la próxima